Aquí estamos en Chavos Dolidos, porque se acabó ya la gira de RBD. Según esto hay rumores de que se extiende, ¿no? Hasta el 2024, pero oficialmente ayer se acabó. En el Azteca, ayer lo que dijeron es que se acabó el Soy Rebelde Tour en México. Ah, ok, yo sé. Entonces se van a ir por, seguramente se irán por América Latina y darán ahí. Porque les ha ido muy bien, es un gran negocio. Hasta Poncho Herrera, ya ves que no quiso estar en este reencuentro. Bueno, pues ya salió y dijo, no, felicidades compañeros, amigos, hermanos, en fin. Pero ahí te va el audio de Cristian Chávez. Ya lo pudo editar mi querido Hilario, porque dice mucho las palabras que acaban en to. Entonces, venga Cristian. Enseña una playera donde dice la palabra, bueno, está la palabra, ¿no? Y continúa con estas lindas palabras. ¿Por qué lucho por lo que soy? ¿Por qué lucho por lo que creo? ¿Y por qué seguiré luchando por la verdad? ¿Por qué estoy en Mariposa? ¿Y bueno? ¡Mi Mariachi, vámonos! ¡Mi Mariachi, qué momento! ¿Por qué usa una frase de Luis Miguel? Pero ahí se va, Luis Miguel no es mariposa y no vuela. Pero Luis Miguel es Dios. Oye, este, bueno, pues se dice un mensaje poderoso. Yo lo único que digo es, ojalá la FIFA no vete a la Azteca. ¿No? ¡No, no! Acuérdate, esa palabra está prohibida. ¡Es intrigoso! Luego, luego, estás de total intriga. Oye, pero hay algunos datos que nos dejaron de RBD, ¿no? Del impacto que tienen. Fíjate que hay, bueno, hay muchas empresas, ¿no? Que se dedican a, efectivamente, al impacto en Internet. Y lo que dicen ellos, en un boletín, es que la audiencia, la audiencia auténtica, o sea, los seguidores reales, ¿no? Porque ya ves que en Twitter luego puedes aumentarle ahí. La que más se acerca es el 77.56% de los seguidores de Maite Perroni son reales. ¡Hala! O sea, Maite Perroni es muy poderosa en redes. Exactamente. ¿Es la más poderosa en redes de ese grupo? De ese grupo. De ese grupo es la más auténtica. O sea, es lo que te digo. El estudio lo que hace es estudiar cuáles son los seguidores reales. Y en el caso de Maite Perroni es la número uno. Después sigue Anaí. Los seguidores reales de Anaí es el 77.23%. ¿No? Y la cuenta oficial ya de RBD llega hasta el 84.99%. Estos son seguidores reales. Tú puedes tener tres millones y de esos tres millones solamente dos millones son reales. Sí, como cuando analizas a la inventada que tiene tres millones, se toma una foto y nomás tiene un like que dices, esto no me cuadra. Exacto. Esta actividad no me cuadra. Pero aquí el impacto real. Sí, Maite Perroni. Es que, ¿sabes qué? Así somos los chavos rebeldes.